Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Mikanash Buen día, buena noche, buen aquí y ahora Estamos a través de nuestra señal de canal de Toltecayotl Este es nuestro espacio en agua Toltecayotl AC Y nuestro programa seman agua con unidad de la diversidad Esta es nuestra quinta misión del programa Mezcala Ya repasamos mexicas, chichimecas, huacusechas, mixtecas, culturas de mezcala Que son culturas originarias del estado de Guerrero Así que para concluir, entramos de lleno por este recorrido Hacia nuestras culturas de mezcala A nuestras culturas originarias del estado de Guerrero Tierra Santa, Tierra Sagrada Y pues vamos a identificarnos Ya vimos que el estado de Guerrero Tiene una historia vasta, antiquísima Que ubica prácticamente todo este periodo Desde el 3000 a.C. hasta la época contemporánea Entonces había estas manifestaciones En este proceso de resistencia Ubicado en la parte sur de México Vimos la importancia de este río Balsas Y la ocupación desde tiempos antiguos Con las culturas denominadas olmecas Aunque pues también vimos como es en este territorio Hubo ocupación anterior a esta cultura Esta gran civilización anahuaca Vimos la extensión Como proviene de esta matlalcuelle Y de ahí recorre por Puebla Nutriendo varios asentamientos también de la cultura anahuaca Hasta llegar con nuevos remanentes A llegar hasta este denominado río Balsas Ya en el momento que se integra Y recorre las fronteras de los actuales estados De Michoacán y de Guerrero Pasando por tierra caliente Y todos estos vestigios Toda esa grandeza Niven, el arqueólogo Que en el siglo XIX Pues William encontró esta cultura Inmortivado primordialmente por la minería Escocese de origen Y actualmente en otra vez sigue La explotación de estos recursos minerales La resistencia también continúa Vimos Xochipala La organera Y pues esta es característica En el arco maya Supuesto Que también este arco falso Así denominado Se empleó también aquí Lo cual es poco conocido Pero sin embargo Lo realizaban también de forma magistral Entendamos estas imágenes impresionantes Estas piezas de Xochipala Con este vínculo, ¿no? Olmeca Que poco a poco fueron adaptando Y dejando también huella En este territorio Así que Pasamos por este Recorrido De imágenes Bastante interesantes Llenas de expresividad Llenas Y también Con estas ciertas semejanzas ¿No? Con cultura Original Es como vimos Con esta Representación en el tocado En el peinado También estos otros Personajes Llenos de magia Llenos de Un simbolismo Cosmogónico Como en el caso de estas Representaciones de la araña La muerte La transformación Y Otras Representaciones Como en el caso de esta Y también la semejanza Que encontramos con las culturas De El Oriente Con las culturas Del Golfo De océano Océano La continuidad Cultural Sigue en esta fila ¿No? En este linaje En esta herencia En este árbol Que conecta El arriba y el abajo Un lado con otro Y estas representaciones Destacadas ¿No? De juego de pelota Y nos quedamos en esto ¿No? O también Guerrero Ha sido un territorio Como en este caso ¿No? Que resguarda Esta tradición Este Shikatiopan Donde El mito ¿No? Nos cuenta que ahí está Cuauhtémoc Aunque los restos Osteológicos De los huesos Nos indican que Como recientes hallazgos En el Templo Mayor Hacían ofrendas Con huesos De distintos cuerpos ¿No? Y bueno Ahora Retomando Nuestra Exposición Para cerrar En este día Pues vamos a Identificar Que hacia los años Treinta Del siglo Veinte Se desató Una verdadera fiebre Por coleccionar objetos Arqueológicos Guerrero Los más codiciados Los más codiciados Por sus cualidades Estéticas Fueron los de piedra Con representaciones De templos Y de palacios Diversos Animales Y utensilios Domésticos Pero sobre todo Un grupo numeroso Y heterogéneo En forma En forma de cabezas Máscaras Y personajes Humanos De cuerpo Entero Así que Para entrar En detalle Pues vamos a Identificar Este tipo De representaciones De piedra verde Las cuales Son Destacadas Y aquí también Vemos las cejas Y la nariz Haciendo alusión A este símbolo De Ik El espíritu Es una máscara Simbólica La cual Transmite Esta Profundidad Y esta trascendencia En ese símbolo A pesar de la Denominada Simpleza En sus formas Nos lleva más allá ¿No? También con esa Nariz Haciéndonos alusión A lo que en agua Y corresponde A Yacate Kutli O al guía ¿No? El señor que Lidera Al que antepone Su nariz Y abre el camino En otra Imagen Que vamos a Contemplar Vamos a Apreciar Como en este caso Miguel Cubarrubias Distinguió Varios estilos Entre las representaciones Antropomorfas A uno de ellos De carácter Puramente local Me equivoco Lo llamó Estilo mezcal Que Se corresponde A este Sitio Ubicado En la zona central De Guerrero El coleccionismo De estas piezas Se incrementó En las décadas De 1960 Y 1970 Cuando en la localidad De Xochipala Prácticamente Todos los pobladores Hicieron el saqueo De sus actividades Principales Para obtenerlas Se debieron destruir Cientos De edificios Se calcula Que hasta los años 80 Se sustrajeron Más De 20 Millares De estas piezas A las que se encuentran En colecciones Particulares Museográficas De México Así como En varias partes Del mundo Esto nos habla De De esta circunstancia Tan lamentable Tan triste Las condiciones En estos territorios Que son prácticamente De olvido Y esta marginación Esta falta De oportunidades Que existe En este territorio Guerredense Pues Hace muy complicado La preservación De nuestros bienes Culturales Y No tener Otra forma De ingreso Se procedió Se generó El mercado Se creó El mercado De coleccionismo De piezas arqueológicas De mezcala De este estilo Y Tristemente Como vimos Se destruyeron Muchos Emplazamientos Muchas construcciones Muchos templos Con la finalidad De sacar Estas figurillas Y venderse En el mercado Negro Con Toda esta Circunstancia De corrupción Y de Mala atención Mal desguardo Que Brindaron autoridades En esas décadas De los 60 Y los 70 Del siglo XX Promoviendo Haciéndose Ojo de hormiga Ante Esta situación Lo cual Es Lamentable Si uno quiere usar Una imagen De este tipo Tiene que pagar Al coleccionista Diciendo que es Patrimonio De todos los mexicanos Y esa Gente Lo que hizo Sustrajo O Robó O compró De una forma Inadecuada Estos bienes De los guerrerenses De los mexicanos Y El mundo Es una de las culturas También Más Más Importantes Y Poco Prestigiar Esto Ha propiciado Un mal Manejo Y Bueno Vamos a viajar Vimos un repasito Por Lo que fue Xochipala Ahora Vámonos De yen Aquí está Xochipala Y Pues Vimos La importancia De Por qué La ubicación En este Acceso Por El río Que vemos En la parte Inferior En cual Propiciaba En base A las embarcaciones El transporte Hacerlo más fácil Y el llano Que está En esta parte Todavía Usado Lo cual Favoreció La La El cultivo De distintos Productos Entonces Más arriba Tenemos La distancia La vamos a No muy Muy cerca ¿No? Por eso Este denominado Estilo Estilo Escala Aquí ya La vamos A apreciar Xochipala Y acá En la parte Norte Aquí también Podemos apreciar Esta Esta presa Ya lo Correspondiente A mezcala Que está Aquí Ahorita va a aparecer Ahí está Xochipala En la parte Superior Mezcala Entonces Vámonos A mezcala Ya vimos Las características De Xochipala O la organera Y sus piezas Ahora vamos A identificar Las de Mezcala En esta Pues apreciar La forma Interesante Que tienen Estos ríos Serpenteantes Y como Actualmente Se ha Expandido Esta mancha Urbana Es una Plaza de Toros Pero este Es el Contexto Acá también Apreciamos Este Estos Caminos Y este Flujo De agua Entonces Pues vamos A Identificar Este El centro Propiamente La parroquia Y Pues vámonos A lleno Esta es la ubicación De Este Mezcala Vamos a ver Este puente Mezcala Aquí Se ve una vista Usando Justamente Este río Río Valle Esto Ha traído También Oportunidad De Propiciar El desarrollo Y el intercambio De productos ¿No? Conectar Estos Territorios Así Que Nos Vámonos De lleno Ya ubicamos Esta Mezcala Aquí Se ve Es una vista De Este valle También Fértil Por eso La ocupación De Estas culturas Originarias De Yanahuac En este Espacio Vámonos Hacer A regresar Mezcala Xochipala Iguala Y en todo el territorio De Onagua Seguimos con nuestra Presentación Vamos a identificar Que Esta Circunstancia De este Saqueo Propició Mucha Descontextualización De estas Piezas Valiosas Ubicamos Una En esta Imagen Unas Piezas También Destacadas Que están En el Museo Del Templo Mayor Los Mexicas También Se Caracterizaban Por Y